¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a Pagar Rubio Mega Zua Loke! ¡Bienvenido chicos! ¡Hasta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! En fin, compañeros, episodio número 6 de ayer vencimos a nuestra querida primera líder de gimnasio, a Petra y hoy toca poner rumbo a por la segunda medalla, porque ya hicimos todo el tema de Devon y toda la mierda esa lo cual que estuvo bastante bien, tengo un equipazo, hermano ayer no pude al final atrapar a ese Bearty, pero hermano, hermano, hermano nadie me puede decir lo contrario, tengo equipazo no sé el equipo que tendrá frío, porque no tengo ni idea, ni idea, ni idea de nada pero, hermano, con Joel, Jupalo, Juli y Panecillo, la verdad es que creo que voy al fin del maldito mundo ¡Ojo Panecillo que tiene imán! ¡Me acabo de enterar! ¡Me cago en la cola! ¿Impide huir a los Pokémon de tipo acero? A ver, tampoco es algo espectacular, pero ¿puede cambiarlos? Es decir, ¿puedo sacar... ¿puede Frigo tener un Pokémon de tipo acero, por ejemplo y no cambiarlo si tengo a Panecillo con imán? ¿O es simplemente para huir? No tengo ni idea ¡Hola! ¿Quieres pelea? No lo sé ¡Hola, folla! ¿Cómo llevo ya Pokéden? La mía es más que aceptable Me he dedicado a atrapar Pokémon en el bosque Petalia hasta quedarme sin Pokéballs Por cierto, me cruzo con el señor Arenka en el bosque Petalia Creo que iba a su casita de la costa en la ruta 104 Fola, tú acabas de... tú acabas de llegar y puede que no lo sepas pero el señor Arenka era un lobo de mar muy respetado en sus años mozos Y ya estaría La verdad es que molaría, chicos, que hubiera un re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-remake de Pokémon Reviomega y que fuera antes de todo esto cuando el señor Arenka era joven La verdad es que molaría bastante Tú lo sabes, yo lo sé EveryJuan, pero EveryJuan no Y en fin, chicos, me encantaría que dejarais un grandísimo like Que la verdad es que lo agradecería una maldita barbaridad De verdad, gracias a todo el mundo que ve la serie diariamente Todos los días a las 4 de la tarde A tope de papapapagua La verdad es que lo agradezco una maldita barbaridad No seas consciente de lo agradecido que estoy De que estéis ahí todos, todos, todos los malditos días Menos vosotras, eh Vosotras me reventasteis en lo que tengo hecho Mira, por vuestra culpa me cago en la cona Y no lo voy a perdonar en la vida Siempre este combate doble me tiene problemas, tío En todos los loques, el puto combate doble S Es el bloque que me da serios, pero serios, pero serios problemas Pero bueno, en fin, vamos para abajo, compañeros de la metalurgia Venga, vos que petalia hacia abajo Pica pum, paca pum Bueno, tengo corte, ¿no? ¿No me dieron el M o corte? ¿O me lo he inventado? Tengo defensa floral ¿Quién me daba corte? No lo recuerdo, pero no tengo corte Y creo que en algún momento me tienen que dar corte Creo que es enférrica, eh Pero no debe ser obligatorio Porque no me han obligado a coger cortes ¿Sabes lo que quiero decir? Así que, en fin Fuck my life, fuck the police Vámonos, compañeros Entraos por aquí Hola, señor arenque Eh, arenque, arenque Un segundo grumete, peco Para de una... ¡Ah! Tiene folla Esto se basta mi peco del alma Te debo una muy gorda ¿Qué me dices? ¿Quiere navegar conmigo? Tiene cojones, eh Está corriendo detrás del peco Pero corriendo un abuelo Y antes no se podía ni mover ¿Qué es esto, tío? Me vacila, me vacila ¿Qué tienes? ¿Una carta para llevar a Azuliza? Lo que pide no supone ningún problema en absoluto Hablas con el hombre adecuado Vamos a poner rumbo a Azuliza Vamos para allá Ir a Azuliza ¡Rumbo a Azuliza! ¡Le va a Zanclas P! ¡Qué bonito! ¡Nos vamos! ¡Vámonos, chicos! Hacia Azuliza Donde está la segunda medalla Y donde pueden pasar Bastante, bastantes cosas Y por supuesto Habrá rutas Donde poder Atrapar Pokémon De hecho, creo que aquí me dan la caña Así que, chicos Se viene Captura de caña Captura de ruta Y captura de lo que viene siendo Donde está Máximo Donde tenemos que ir a llevar La maldita Carta ¿Verdad? Hola, buenas tardes ¡Ah! Del barco Hemos arribado a Azuliza Creo que has venido a entregar Esa carta a un fulano A un fulano, ¿verdad? ¿Te imaginas? Fulano Si estás un poco perdido Y no sabes a dónde tienes que ir Lo mejor será que le preguntes Al líder de gimnasio Más que nada Porque seguro que lo sabe todo Sobre este pueblo Y ya estaría Muy bien Hay que ir al gimnasio, chicos Pero antes de... O sea, a ver Yo iría al gimnasio hoy En plan de una Pam, 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 pam Pero, hermano Está a nivel 20 como máximo Y tengo Pokémon al 18 Así que creo que lo primero A ver Tenía que haber comprado Malditas Pokéballs, tío Y no tengo Pokéballs Me cago en la Kona Me cago en la Kona Pero en la Kona Vamos a dejar Yo creo que estas rutas Para no... O sea Tío, no tengo Pokéballs Tío, tengo una super bola No voy a ir a... O sea, a ver No sé si es consciente Pero no vamos a ir a Ferrica ahora A comprar Pokéballs O sea, lo siento, hermano ¿Qué quieres que te diga? Te miento Pues no te voy a mentir Así que la ruta 106 Se va a quedar un poco... Vamos a... Vamos a pelear un poquito Pero la ruta 106 Se va a quedar un poco en el tintero Voy a intentar atrapar un Pokémon En la ruta de la cueva Porque es obligatorio Y me va a salir un Pokémon Pero... Si no lo atrapo No os enfadéis No voy a ir a Ferrica No voy a perder Medio episodio Yendo otra vez a Ferrica Hasta tomar por el culo Porque no voy a volver a Ferrica En mi puta vida Hasta que no tenga vuelo Vale, Gloom Nivel 16 Ojito, eh Panecillo debería de matarle Porque este es veneno Y Panecillo con... Paranormal Activision Y compañero Pues debe de matarlo, ¿verdad? Y no Tramparrocas 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 ¿Me quieres dar la torra con las trampas? A ver, paranormal Venga, paranormal Me lo he cargado de un golpe Yo diría Yo diría que sí Y efectivamente Es un sí Joder, es un sí Ahí está Vale, creo que no voy a... Lebelear más Es que me acabo de dar cuenta De que es obligatorio Pelear contra todos los subidos Del líder Por lo tanto Eso me van a hacer subir de nivel Y como subo más de nivel 20 Ahí es cuando me voy a rayar Así que primero hacemos lo de máximo Primero hacemos lo del gimnasio Chicos Chicos ¿Qué hacemos? Vamos primero a capturar un Pokémon Y luego ya... Y luego ya vemos, chicos Y luego ya vemos Cueva Granito Vamos con el primer fucking Pokémon de ruta Voy a poner a Juli el primero No, voy a poner a Joel Joel que tiene el torbellino Sí, vamos con Joel Venga, va Va, va, va Va, va, va ¡Primer Pokémon de ruta Que es Lantur Lantur Gran Pokémon Mejor persona Me gusta Nivel 9 Eh... Joder, vamos con torbellino Yo que sé Por lo menos Vamos a quitarle vida Y ya estaría Echobot Me quita 20 No creo que es 20 puede ser No, no, no Es el ataque ese que quita 20 Vale, a ver Torbellino Hasta ver si Shuriken de agua Hostia, eh Shuriken de agua Eso no está nada mal, eh Ojito Lantur me gusta Un Pokémon que tiene Tipo eléctrico Agua Ya tengo un eléctrico No tengo un agua Pero, joder Evita el ataque, tío Esto que es lamentable, coño Torbellino ¿Quieres dejar de evitar el ataque? Otro Shuriken Bueno, va a dar la turra, amigos Va a dar la turra el Lantur este Tú lo sabes Yo lo sé Everyone No, uy Venga, cojón Vámonos Evita el ataque todo el rato ¿Qué cojones? Vamos con golpe roca Pero es que el golpe roca creo que le mata, eh Tío, me va a dar la turra, tío Me va a dar la puñetera turra el pavo este, tío De verdad Quiero meterme a la Superbola y atraparlo Pero, para O sea, antes de meter la Superbola Tengo que hacerle daño O sea, si le mato ¿Tú crees que le mato con un golpe roca? La probabilidad es bastante alta Pero me la juego, eh No le mates ¡JULI! ¡No le mates! ¡Bien! Vale, uno más Uno más y tampoco muere No hagas crítico No hagas crítico JULI No, mírame a los ojos No hagas crítico Por favor, te lo pido ¡JULI! No hagas crítico Suriken de agua Venga Uno Me va a hacer cuatro Dos Ya verás Tres Ya verás ¡Cuatro! Y cinco, tío Me hace cinco, tío ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? La suerte folana, chicos Vale Un puto PS Ahora le bajo la defensa Lo cual me da igual Y ahora es momento de gastar La única bola que tengo La Superbola Vámonos Venga Mete la Superbola No te caigas, por favor Uno ¡Dos! ¡No! Tío, ¿en serio? Pero si te he dejado Un puto PS, tío Te he dejado Un puto PS, tío F en el chat F en el chat Bueno, Lantur Tampoco era tan bueno Mentira, chicos Lantur era bueno, la verdad Tío, por no coger Pokeball se me ha olvidado Pero es que tampoco Iba a ir a Ferrica ¿Qué quieres que te diga? O sea No iba a ir a Ferrica Vale Pues ahora como castigo Me voy a meter ya En el Gimnasio Pokémon Vamos a curar Y nos metemos en el gimnasio Tío, qué bien se ve Me encanta cómo se ve El diseño artístico De este juego Y en emulador Que se ve en HD Es que se ve ¡Claave! La verdad ¡Se ve clave! ¡Coño! Es que se ve brutal Es que es precioso El puto juego O sea Es como Como Pokémon Let's Go Evidentemente Salvando la distancia Porque es una 3DS Y Pokémon Let's Go Es una Nintendo ¡Sach! Pero se ve muy bien La verdad Se ve súper bonito Súper, súper bonito Ok Mamá, mamá, mamá Boys Are you prepared? Yo estoy preparado A ver Eh... Joel Vamos con Joel de primeras Venga, vamos con Joel de primeras Es que somos León y Sofonano Venga, va, go No me lleves la contraria Vamos a perder Porque lo digo yo Lo que tú digas Compañera No te voy a llevar la contraria Simplemente te voy a dar Una hostia Que no vas a querer dos Vale Bulabi Bulabi Hola Bulabi Tipo siniestro Volador, creo ¿O roca? No, no Es volador siniestro O volador roca No, volador siniestro, ¿no? No, se carga para volar Ahí, yo qué sé A ver Hasta drenaje Quítame más si puedes ¿Qué nivel es? ¿Para qué me quite tanto? ¿Qué nivel es? 16 Se me ha quitado todo eso Hijo de... Hijo de... Infinito, ¿no? Vale, vamos con... Carga para volar de nuevo Va a hacer hasta drenaje No Golpeo antes ¿Por qué golpeo antes ahora? Y antes no Porque tenemos exactamente La misma velocidad No me creo que ese Bulabi Tenga exactamente La misma velocidad que Fluffy O sea, lo siento I'm so sorry Pero no me lo creo Va, el nivel 19 Lo cual me gusta I like it Buah, no es justo Venga, llorar a la vía Anda, llorar a la puta vía Vale, vámonos Eh... Ok, lo tenemos Por aquí, por aquí, por aquí Y hay pelea obligatoria Ok, Karateka, ¿qué tal? ¿Quiere des poder? ¿Quiero derrotarte? ¿Quieres derrotarme? Yo te derroto Yo te derroto el Karateka Hideki Te desafío, me saca un Vanillite Vanillite, no Vanillite Bueno, es un coro del McDonald's Así que no tengo ningún tipo de problema Le voy a meterme una carga para la bola Que no va a querer dos, la verdad Así que guay, fácil Fácil, sencillo Y para toda la familia Canto helado Sí, sí Cántame Estoy congelado Es el canto helado, no el ataque ¿Canto helado? ¿Por qué? ¿Qué es canto helado? O sea, deduzco que canto helado No es de canto de cantar Sino de canto de, a lo mejor, un canto, ¿no? No lo sé, me lo acabo de inventar, chicos No No creo que sea de cantar Porque si no, la animación sería de un Pokémon Cantando heladamente No sé, digo yo No lo sé, la verdad es que no tengo ni fucking idea Ni fucking fucking idea Venga, con el mío rayo Canto helado de nuevo Ay, canto helado Perdón Perdón Además, canto helado no tiene sentido de que tenga prioridad Porque canto helado, para la gente que no lo sepa Es un ataque como ataque rápido de tipo Hielo Lo cual es como Hola, my boys ¿Por qué canto? ¿Por qué? ¿Por qué se llama canto helado, coño? Cago en la cona En inglés no es canto helado En inglés es ice shard o algo así, ¿no? Creo que sí, era algo así ¿Pelamos contra todo el mundo? ¿Y ya fuck my life, fuck the police? No, espérate Vamos con Paneth Vamos con Panethillo A ver, Paneth, hermano Vamos con Panethillo Porque no queda nada prácticamente para pelear Que vaya contra el líder Y me huele, ¿eh? Me huele de que voy a ir pelea contra el líder Y me huele, me huele, me huele a Chamusquina Mira, Clean Clan, tipo Uf Clean Clan es jodido, ¿eh? Clean Clan es tercera evolución Y es un Pokémon Bueno, tengo Humareda Tengo Humareda Creo que no puede cambiar de Pokémon, ¿puede ser? Alada cero, a ver lo que me quita Vale, me quita bastante para ser nivel 13 Vamos con Humareda Eh... Ahí tengo el imán Que poco le quita, ¿no? Me esperaba, pero de canteo Que le quitara Bastante más, la verdad, ¿eh? Pero bastante más Ahora crítico Bueno, ahora le ha quitado más Pero no entiendo Yo no entiendo, amigo Yo, amigo Aquí de la meteorología No entender por qué quitar Tampoco a Clean Clan La verdad, no entiendo Vale, Steptail Hostia puta, ¿eh? Cuidado que puede ser el... El... La Mega, ¿eh? ¿Puede ser la Mega? No es la Mega, menos mal No es la Mega, menos mal Humareda Vale, solo más rápido Le saco bastante nivel No le he matado un golpe Voto planta Votame, votame ¡Ah! Crítico, hijo de... Vale, paranormal Y me lo quito encima, ¿eh? Vale, ya está, ya está, ya está ¡Uh! Problemas, ¿eh? Problemas Menos mal Que estos dos Pokémon Que eran fuertes y claves Son Pokémon Que tenían poco nivel Pero el líder tiene estos Pokémon Y sufrimos, ¿eh? O sea, la sufridera sería Bastante clave Pero bastante clave ¿Es ya, no? Contra el líder Sí, ya me toca contra el líder Vale Ok, vamos a curarnos, chicos Obviamente Y nos vamos contra el líder Pero con bastante miedo, ¿eh? Pero con bastante miedo Quizá te tenga que levelear algo, ¿eh? O sea, estoy bastante acojonado No tengo los Pokémon a nivel máximo, ¿eh? Y no tengo ninguna super poción Ni nada, tío ¿En qué momento me dan ya super pociones? Porque las pociones Se me están quedando pequeñas Y no he utilizado prácticamente ninguna O sea, ni una, loco Ni una, joder Madre mía Me está dando un poquito de mal rollo Todo esto, amigos Un poquito de bastante mal Rolloto Pero bueno Yo me la juego Vamos para adentro ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Leones o fucking folanos? Efectivamente Somos leones Pues venga Vámonos Por aquí, por allí, por allá Por aquí Perfecto Y ahora Por aquí, ¿no? Un momento Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y peleamos contra él Vale, ¿con quién abrimos? ¿Con quién abrimos? Ahí está el pavo haciendo sentadillas Abrimos con Pane O con Joel O con Juli Hostia, Jupalo, tío Se ha quedado atrás, ¿eh? No te lo vengan, ¿eh? Jupalo Venga, vamos con lo que sea Vamos con esto Me cago Hola, buenas tardes No me da ningún tipo de problema Solo te pido esto Compañeros Tiene un dualo No quiero perder más vidas Por favor Soy Marcial El lente de Gnasio de Azuliza He templado mi carácter Entre las fielas olas De este lugar Y me he endurecido El pene Y fortalecido en una cueva En las afueras de la ciudad Así que me usando el código Folagor con cuatro eres ¿Quieres desafiarme? Vamos de que eres capaz Venga, chicos ¡Papá! ¡Adelante! ¡Quieres pelea! ¡Yo! Polagor 04 Te da pelea marcial Que aprende artes marciales Simisear Cuidado, eh Tipo fuego Sí, sí, calma, calma Calma, parece que está haciendo así Calma, calma Calma O parece que está tocando el piano Pipa, pipa Vale, a ver A ver, a ver, a ver Vamos a comparar normal A ver, que está el 17 Problemas, la verdad, eh Fue verdad porque este Simisee va a tener Pokémon de tipo O sea, ataques de tipo fuego Yulia aquí está cancelado Y en te vende Paranormal Yo creo que tiro de ello, eh Llama fusión Me cago en la estampa, tío Tiene llama fusión, tío ¡Tiene llama fusión! Más de la mitad, por favor ¡Vamos! ¡Criticon! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Coño, pareció su nivel 20 Lo cual me gusta, me gusta, me gusta Gorebis Vale, a ver Tengo hoja afilada con Yuli Hay que ir con Yuli Obviamente Hay que ir con Yuli aquí Vamos, como que me llamo Folagor 04 Come on, come on, boy Come on, boy Come on, come on, boy Ahí va el Gorebis Nivel 20 Ahí está ¿Es el último Pokémon? Sí, es el último, eh Vale, hoja afilada Solo más rápido es evitar el ataque No me rayes, tío No me rayes con evitar el ataque, tío Me toca los cojones Me va a confundir, ¿verdad? Menos mal No me rayes con evitar el ataque, por favor Ahí está ¡Hoja afilada! ¡Prega, para más de la mitad! ¡No! No le quita más de la mitad de la vida, tío No me confundas, por favor Vale ¡Hoja afilada! Ahí lo lleva No lo falla ¡Hazle crítico! No Se va a quedar Va a hacer super poción, ¿verdad? ¿Va a hacer la guarra de la super poción? Chicos, chicas, amigos, amigas ¿Va a hacer la guarra? ¡Va a hacer la guarra! Si es que sabía que iba a hacer la guarra, coño Si es que lo sabía Se va a parar la cámara Dame un segundo Vale, ya estoy Hace hoja afilada ¿Critico? No Hay que cambiar A ver, vamos con Joel ¿Qué coño hago, tío? ¿Por qué saco a Jolie Poniéndose a cara a Joel Y hacerle un ataque de polla, tío De tipo eléctrico Y a tomar por culo Soy imbécil, ¿verdad? Soy imbécil Ataque de furia Venga, va Me va a hacer cinco ataques de furia ¿Lo sabes tú? ¿Lo sabes papá? ¿Lo sabes mamá? ¿Lo sabes a todo el mundo? O sea, mírame Tres Tres golpes Madre mía, Mickey Mouse Holy moly Macaloni Ahí está Salmuera No El que se va a morir Vas a ser tú Carga por ahora Por favor, te lo pido Mátalo No Le mata Va a hacer Salmuera El hijo de ¿Cuánto ha quitado la Salmuera, loco? Mucho más de lo esperado Este Golevis es un problema A ver, panecillo Por favor, te lo pido Va a hacer Salmuera Va a hacer Salmuera 100% Vale 42A Vale, es más rápido, panecillo Que Golevis no tengo ni idea 34 24 24 33 48 Joder Joder Vale Es el momento de utilizar las pociones Hasta el vómito Hasta la arcada Hasta que no me haga nada O sea Necesito que no hagas Salmuera Eso es lo único que pido Es lo único que pido Que no hagas Salmuera Ahí va No hagas Salmuera Joder 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 Vale No sé cómo de rápido es Golevis Esto es un puto problema Problemas serios Vale, a ver, a ver, a ver Os pongo en situación Panecillo no sé si es más rápido Si es más rápido Evidentemente haría paranormal Golpearía Mataría a Golevis Somos felices Y comemos perdices Pero no Golevis va a ser más rápido Entonces Va a hacer Salmuera Que Salmuera lo que hace Es un ataque de tipo agua Compañeros de la Metalurgia Que si tiene menos de la mitad de la vida El enemigo Pues le hace el doble de daño Lo cual es como me cago en toda la cona Porque anda vaya Panecillo tiene menos de la mitad de la vida Joel tiene menos de la mitad de la vida Y Julie tiene menos de la mitad de la vida Anda vaya Es que tengo un Battlefield nivel 15 Que me sirve para una puta mierda La verdad ¿Queréis que Julie aguanta un Salmuera? No, Fola, no Yo tampoco lo creo, la verdad 37 de defensa especial Frente a 39 Ni de coña Ni de coña la aguanta A ver, es poco eficaz También es verdad, eh Es poco eficaz O sea, haría de daño Más o menos como el que hace Como el que le hace El Salmuera a Panecillo Es decir, Panecillo tiene 39 De defensa especial Julie tiene 34, ¿no? 37, o sea, 2 ¿Vale? Eh, Panecillo antes tenía 39 de vida, ¿no? 40 de vida Y de 40 me ha dejado a 6 Haciendo golpe crítico Que golpe crítico Es matemáticas con Folagor, ¿vale? 40 menos 6 es 34 34 Es el Los peces que me quita Un Salmuera Normal ¿Vale? Golpe crítico Es decir, 34 Voy a hacer Calculadora, Folagor Calculadora 34, ¿vale? Todo para que luego fade, eh 34 Por... No, entre 1,5 Es igual a 22 O sea, me haría 22,6 PS 23 PS me quitaría 23 PS Esto Es que ni de coña Porque Julie tiene 22, tío Voy a mantener El gran problema es que 26 PS está en menos de la mitad de la vida Por lo tanto, me golpearía el doble y también moriría Vanecillo Entonces La cosa es, chicos Que tengo que matar a un Pokémon Tengo que matar a un Pokémon, ¿vale? Porque el... El Salmora mata a Julie Seguro O sea, mi idea era no matar a ningún Pokémon Y que Julie pudiera aguantar el Salmora del Gorbis Y luego hacerle cualquier ataque y le mata Vanecillo muere de un Salmora Joel muere de un Salmora Julie muere de un Salmora Vamos con Jupalo Creo que vamos a matar a Jupalo Y hacemos Free Turn Es decir, turno libre Que sea más rápido que el Gorbis Y pueda matar Al Gorbis el otro Salmora va a hacer Ahí está Es que es increíble, tío Es espectacular Yo lo sé Ya me giro ¿Te imaginas quién más rápido? Pues no ¡Me cago! ¡En la cona! ¡En la cona, tío! ¡En la cona! ¡En eso me cago! ¡En eso me cago, tío! Un momento, dame un segundo ¡Joder! ¡Joder! Vale, ahora sí que sacamos a Julie Y Julie con golpe roca Tiene que matar al Gorbis O sea, como no le mate Ya me pongo un tiro Voy a hacer ojo afilada Sumo más rápido, ¿verdad? Sí Le golpea Ya está Era lo más Lo más sensato Que podía hacer aquí Era lo más sensato Que podía hacer aquí, hermano Me cago en la cona, tío Ya he perdido otra vida Siete vidas, tío Siete vidas Bueno, bueno No pasa nada No pasa nada, vale No pasa nada No hemos perdido el Loki al menos Lo cual es bien ¿Qué quieres aprender? Levitón Levitón Tío, Levitón Levitón Mete a la mierda Mete un poquito al pedo Un rato al pedo La verdad Mete un rato al pedo Me voy Bueno, pues nada Segunda medalla de joven Pero, pero, pero Hemos perdido una vida Y eso es un puto problema Pero bueno Ahí está Segunda medalla De joven, compañeros Hemos perdido a Butterfree Pero es lo que hay Tengo tres Pokémon Y necesito gas venenoso Frigo ¿Frigo lo oyes? ¿Oyes el gas venenoso? Yo también lo oigo La verdad Vale Me gusta Pero, pero, pero Repito Tengo que ya empezar A capturar Pokémon De cara a El combate contra Frigo Porque Frigo Posiblemente Vamos, no Posiblemente no Al 100% Va a tener 6 Pokémon Y yo No, la verdad No Bueno, vamos a dejarlo por aquí Chicos Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un like Comentario Todo lo que queráis Y lo vemos mañana Mañana Con más Venga chicos Un saludo y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!